Muy buenas, consoleros, consoleras, peceros y peceras. Soy Uluga Regens con Ikaru y Yuki, la serie de mario carocho. Hola, hola. Eso que Ikaru y Yuki este domingo se presentan al examen de Hato, ¿cómo lo llevas? Lo llevamos. Más o menos. Últimamente jugamos poco, menos por eso por examen y demás. Están las pobres al tope. Este domingo. Bueno, ya mismo lo quitáis encima y ya está. Tenéis que sacar fotos de la montaña maica y después allí dentro y todo. A lo menos pilláis y veis allí algún acto de presencia o algo. Y os da fuerza para el examen y todo. Ojalá. Estaría guay. Estaría muy guay. Creo que son las 7 de la mañana, un poco chungo la hora. Un afterpartner ojo pillado. Mira, ¿has visto? Capaz y todo, eh. Hombre, yo confío en el poder de los universitarios. Anda, eh. La gente joven, la aventura, eh. Claro. Nooo. Nada, ahí el único sexo que va a haber va a ser el que nos van a meter con el examen de Anamaki. Anda, no. Eso sí que va a ser un impulamiento bueno. ¿Quién va a hacer examen? ¿El que viene de fuera? No, el profe de allí. El profe de allí, no. Son tres partes del examen. Son tres examenes. Pero es todo japonés, vamos. Uno escrito, otro grano y el otro cuáles. No, no. Tres escritos. Ah, tres escritos, eh. Bueno, no. Mentira. Uno es de comprensión auditiva. Sí. Otros de gramática y otros de vocabulario y canji. Ah. O sea, muerte, muerte subiza y menos muerte. ¿Y el examen es el mismo que se presenta ahí las dos? ¿O el Karu es el más grande? ¿Va yo? El mío es más... Sí, el suyo es más chungo. El mío es más chungo. Sí, el suyo es más chungo. Yo me presento al primero que hay, al más fácil que hay. Ah, está empezando chiquitita y todo, eh. Milluki. Ya ve, yo el nivel de los babies. Pero, hey, hoy está chiquitita Milluki siempre. El nivel del baby retrasado. Oh, retrasado no, hombre. Me dices loca. Que sí, hombre, que cuando lo miras por la web, mi nivel, si lo apruebas, Tienes, eh, algunos conocimientos básicos de japonés. Ni siquiera es conocimiento básico de japonés. Joder. Es algunos conocimientos básicos. Ah, la hay empotrando con la bala. Al tope. Pista, pista. Olé. Ya que nos está dando la piña, ¿no? Olé, tercero, eh. Buah, qué mal. Bueno, quinta no está mal. Anda, Mikaru. Lindo sufras. Penúltima y todo, eh. Anda, vamos. Vamos al tope. Venga, Milluki, que ahora sé que son guapas. Dos, uno, ya. Vamos al tope. Mira el chapimarbo esto. Chapimarbo. Chapimorbo, eh. Olé. Anda, y a mi Milluki le gusta los coseces, eh. Sí. Qué guay. Al fin no se lo ha cambiado. Ya se lo ha quedado para siempre y todo. Siempre jamás eh. Ya tenía números porque es naranja y ya está, llevar paredes y todo eh. Este escenario hace tiempo ya que no salía, no? o no me acuerdo bien. Bueno está también bien, que haya salido, el tiempo no lo veíamos ya. Tío los japos van fuertes eh. Por tope eh. Que hora es aquí en Japón ahora? La 7 de la mañana? Si. Y que hacen cuando? La 7 de la mañana? Lo iba a decir yo de muy pronto por la mañana ahora allí eh, no se que coño están haciendo jugando a marioca. Tienen insomnio eh. Ah pues podría ser, han estado haciendo cosas malas y ahora no pueden. Ya. O... viven en sus habitaciones enterradas. Allí. Ya pues voy a poner jugando a marioca. Claro, buenos días eh. O, voy a subir la puesta, son amas de casa. Buenos días nos vamos para la cama. Son amas de casa que juegan antes de levantar a los chiquillos para ir al col. con porno chacha y todo eh con porno chacha, esto en la de la bola la croqueta yo sería buenísimo eh pues si y nos vamos eh porno chacha ando tras tantas claro a la pobre tiene que tener estrella y Karu o que ah no es otra que tiene tu personaje también o la moto, te digo tenian bien al lado de hoy Karu o no que raro que posición vas viste que Miyuki enfrente la primera y yo 5 cajas y nada es cuando lo adelanto ya eh 5 cajas ni nada a pelo y todo eh que pegadita que va lo demás ahora queda el penúltimo ya 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 existe eh 3 2 2 1 ya al final yo que la conclusión del día que como la casa de uno eh es casita eh no se está a ningún lado eh ah claro siempre todo bueno es que mi casa claro cuando hemos sacado esa conclusión pues los de hoy pues si la verdad es que sí la conclusión del día eh pero bueno pero bueno también con con Miyuki y Karu ese otra casa y todo mi segunda casa ahí eh vaya porque esto vamos tampoco mi casa no es que sea muchas veces me harto estar aquí pero bueno es mejor que otro sitio no visto lo visto visto lo visto eh he visto lo que hay que yo lo pienso eso también cuando me entra abajo que bueno siempre podrías estar no sé conmigo en irak ojo así ¿porque irak en México? pues que chungo el México también chungo y todo claro pero en México de enchilada la de enchilada todo lo sabe en Ciudad Juárez si no estás aquí jugando con Argentina con chungo todavía que baja Argentina lo mola nooo Argentina está bien hombre nooo tiene chicha si sabe es secuestro y todo mi primo se va a vivir allí va allí eso mira porque le gusta oye es secuestro y todo eh lo van a secuestrar mi primo y yo hay que tener mucho cuidado y todo eh bueno él ya sabe donde va porque cuando él tiene una carrera de periodismo ah y cuando estuvo estudiando estuve allí era aquí si entonces él ya sabe donde va ya conoce gente de allí y todo se va a vivir allí con su novia y la porzoa está bien la novia queda allí mmm creo que sí eh entonces ella está todo y suya se va a dar en busca la novia no ella hace la vida con ella venga venga no es normal este tipo yuluga dime si existieran los androides que tendrías uno en casa jaja estaría muy caro no? jaja imagínate imagínate que fuera una cosa que todo el mundo tuviera con un ordenador portátil o algo así y pudieras enfrentar uno que hubiera más o menos bien de precio yo me cogería uno y lo llamaría el robot de Nidia no no robot me encanta eh me encanta yo te veo a ti como un androide yo lo llamaría julianillo julianillo lo llamaría el androide jaja que ya está con Rima y todo julianillo el androide eh te imaginas mira ahí el sirviente y todo eh que ahí exacto que tú estés haciendo tus cosas y le dicen a julianillo te tengo un vaso de agua y te lo traje y todo eh y te lo trajera ahí julianillo vete a comprar y se fuera que fuera a comprar y no vuelve nunca más jaja no no que vuelven que vuelven que vuelven que vuelven pero ahora esa es una pregunta si hubiera así en forma de robot tipo eh eso el robot de Emilio o en forma de persona que preferiría como Jaluta como persona no aunque te daría más rollo y todo pero no te no te exacto no te daría cosita me daría un poco de cosas pero yo es que lo está eso llegará algún día y todo llegará antes que seamos viejos yo claro que claro que llegará llegará eso más pronto de lo que pensamos y todo yo creo que eso cuando seamos viejos y estemos ya muriéndonos en el hospital que va antes antes todos los enfermeros serán androides y los androides de hospitales llegarán muchos llegarán de aquí a 5 años menos eh menos tú ves están ya preparados y todo eh haciendo pruebas y todo y los androides prenden uno de ellos por internet y los androides prenden uno de ellos por internet internet están conectados y aprenden igual que Terminator sobre todo para almohada para los abuelos sobre todo y estoy requeciendo el día de los hospitales el día que saquen y sobran un montón de gente más para todavía vamos ahora va a irte para todavía los hospitales todos los enfermeros pues eso se irán al galete pues yo en casa me lo hago uno como uno unos pocos unos pocos se cogerá nueve y los llamará Makotito Haruka noo como nuestros niños joder no entonces tendrá veintipito veintiuno anda que guay ya has criado y todo eh no 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 pero bueno ahí está ahí está un día pilla de o lo que sea yo creo que vendría bien para el nuevo chiste y cosas para el canal daría muy buena idea si pues si que daría muy buena idea y cosas pues si pues si yo y yo tenemos que ir al normal y me tengo que llevar medio más cosas me faltan un montón de cosas por comprar ya pues si hasta que número tenéis vosotras bobo uff no lo sé hasta el que compro yuki que era el 6, 7, 8 tenemos pocos vea es que me hace que está guay por lo menos llega más leo también y tiene cosas diferentes al anime si este anime lo acabaron ahí está y el y el manga hay gente que se queja del diseño pero bueno que tampoco el diseño que va el dibujo lo de menos en este tipo de cosas claro y a veces me he leído cómic y te dibujo y dices este dibujo es fija es fija y luego el argumento es lo mejor claro es que la gente está muy acostumbrada a dibujos tipo naruto de snow pues si y si lo sacas un poco de ahí ya es sabía que ibas a decir ese ejemplo es que es verdad es cierto 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 anda ha comido potasio al tope eh mi propio plátano eh anda el sueño de todo hombre eh había hambre y todo eh pues si la meriendita veis bueno aquí que rico estaba aquí se llama rechujo potasio al tope yo me he comido a la una también para cenar has visto pues como no he comido fruta al medio día pues yo voy a comer ahora muy bien así me gusta que te cuide yo y nunca al medio día ni he comido ni nada es que digo yo no voy a merendar ya directamente para una vez anda a mangui y todo pero digo ya después voy a comer ya después deernos ya está yo te he tirado si ay ay que es por amor ay ay que me he caído que me he caído dios mío aquí va segundo tercero ya voy cuarto putos 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 ostia ahora me pega y todo y ya ha pegado yuki me ha pegado me ha dejado último y todo me han tirado dos conchas rojas a media moto de distancia pues hasta la próxima chavales adiós adiós adiós